Echale Cush, vamos con este número, este tema que nos pidieron, vamos a complacer en especial para la gente que esta noche está presente, nos pidieron este número. Vamos a la cumbia, el número, el tema, venga la cumbia, venga que retumbe la cumbia. Venga la cumbia, 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 cumbia. Venga la cumbia, venga la cumbia. Ahora que vayan la gente de Los Nylans, que vayan la gente de Los Nylans. Ahí viene el tren de Los Nylans, se llama el tren de Los Nylans. Ahí viene, 2023. Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, retumba bien perro. Para él, Emiliano, el subonito bautizo. Sus padrinos, Ricardo García, la señora Delfina Calinto. Ana, José, Toma Emiliano. Su confirmación y su primera comunión. Muchas felicidades. Los padrinos, para Riberto Berguel y Celca Lindo. Con un chambazo bien perro. Chambazo. Venga que retumbe, venga que retumbe. Grábame la pista, ingeniero. Graba la pista. Como dice, como dice, como dice. Ándale a bailar, a bailar. Y el chambazo va a retumbar. El chambazo va a retumbar. Chambazo. Vienen las ganasas. La partida de Parcel en breve. Después de ese número. El, 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 el sonido que retumba perrón. Chambazo. 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 Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe. Retumbe bien perrón. Y todas las banderas, chambiadoras, peñadoras. Todas las banderas, chambiadoras, peñadoras. Todas las banderas, chambiadoras, peñadoras. Venga. Ajá. Hoy estamos en la daina. Toda la gente de este lugar. Cachito bien perrón. Venga cachito bien perrón. Cachito perrón. Ajá. Como dice, como dice, como dice. Vamos con sabor esta noche. Venga que retumbe, venga que retumbe. Ajá. Chambazo. Pan, 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 pan. Martínez. Chambazo. 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 Después de este número, viene... La partida de pastel. Viene Clas Calteco. Después de este número. Vamos a invitar a todos los padrinos. Aunque pasen allá a la mesa principal Después de este número Revitamos a todos los padrinos Juanito Lai Eliente más cachondote Hoy grabando el evento Clemente TV En la pista grabando Y el chambor retumbando Chamba Uno más Chamba Otro más Chamba Uno más Chamba Uno de polilón Chamba Ah chicao Vamos a la cumbia Sonido Chamba Sonido Chamba Sonido Chamba Sonido Caoma Sonido Thunderboy Sonido Invasor Me pasó Yo presente Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Venga Para la gente de Guerrero Ya llegó la gente de Guerrero Ya llegó la gente de Guerrero Todos los guavos esta noche Venga que retumbe mi perrón Venga que retumbe Esta noche Como dice Como dice Como dice Como dice Ah Venga que retumbe 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 Para los festejos de la noche Sonido Mercenario Donde quiera que se encuentre El Tío Mix Y el presidente de hoy Edi Miliano Ricardo García Alfino Calino Ahí son los padrinos Estamos arrancando Buenas noches Bienvenidos hoy Venga la cumbia Algo de la música para ustedes La gente de Guerrero Y la gente de Morelos Vamos a especial para José Ortega Elia Sánchez Antonio Galindo Macaleno Díaz Estacio Talaperas Anolfo Pérez Yo estoy vestido Y yo voy Termina y Sofía y Isidro Cuando el chamba subió perrón Chamba 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 Chamba